Lionel Messi y su pareja Antonella Rocuso, con quien tiene dos hijos, Tiago y Mateo, se casaron este viernes en Rosario, Argentina, ante unos 260 invitados, entre los que se encontraban compañeros y excompañeros del futbolista del Barcelona y la selección argentina. La familia de ambos, el brasileño Neymar, el uruguayo Luis Suárez, los españoles Carles Puyol, Xavi Hernández y Gerald Piqué, los argentinos Sergio Agüero y Javier Macherano y la cantante colombiana Shakira, pareja de Piqué, se destacaron entre los asistentes. La unión fue oficializada por el director regional del Registro Civil, Gonzalo Carrillo Herrera, en un salón del complejo City Center Rosario. María Sol, Rodrigo y Matías Messi, los hermanos de Lionel, fueron los testigos de la boda junto a Paula y Carla Rocuso, hermanas de Antonella. Metro, el diario más grande de Managua.